Hey, ¿qué onda? 100 bienvenidos una vez más aquí en mi canal y el día de hoy vengo con el unboxing y revisión de menú a esta edición de IT que vendría siendo la miniserie que salió allá en los años 90, así que bueno, sin más que agregar esta introducción, ya hemos comienzo con este video Esta edición la pude conseguir gracias a Amazon México, que es una edición de Italia, pero pues el vendedor fue de Estados Unidos y me la mandó desde ese país y más o menos tardó en llegar como dos semanas, por un momento yo pensé que nunca me iba a llegar, pero a fin de cuentas aquí está ya en mis manos les repito que es una edición, un steelbook que salió en el país de Italia y a mí en lo personal me gustó muchísimo el arte que nos vienen presentando ya estoy espolyado con el arte interno, así como también con el contenido del disco, que prácticamente es el mismo contenido que le han agregado a la edición nacional que pueden ver aquí, así que bueno, yo creo que ya vamos a enfocarnos en sí a esta edición, de todos modos voy a hacer su respectiva revisión de menú vamos a quitarle el plástico, que estoy moviendo muy despacio este steelbook porque siento que ya el disco está suelto miren aquí tenemos este cartoncito, no es como cartón, es muy blando el material, pero se pudo retirar con facilidad tenemos aquí de buena manera este pegamento tenemos aquí esta vista con el payaso Pennywise que a mí en lo personal sí me genera muchísimo terror pero la verdad me convenció bastante el arte tenemos aquí el lomo con el logotipo de Blu-ray IT, Stephen King y Warner Bros ya después aquí en la contraportada pues tenemos esta textura, que quiero pensar vendría siendo textura del globo que usa o que ahí tiene en su mano el payaso Pennywise después aquí tenemos los respectivos créditos y creo que eso vendría siendo lo más importante para el steelbook bueno, no, todavía falta mostrar el arte interno pero vamos a enfocarnos primero en este folletito que tenemos el título de la miniserie y ya después aquí en la contraportada una sinopsis todo viene en italiano con las capturas de pantalla de la película también de igual manera los créditos y la ficha técnica que tenemos los idiomas en español, en inglés, italiano que sería el español castellano para los que tienen duda y también con los respectivos subtítulos en italiano, inglés, tailandés, español, portugués entre otros, muchos más y creo que eso vendría siendo lo más importante y tenemos aquí esta etiqueta de autenticidad así que yo creo que ya vamos a dejar de momento el folleto por aquí para ver ahora sí el arte interno y también checar que el disco lo podemos acomodar bueno, de todos modos lo vamos a retirar para checar el arte miren, tenemos un fondo pues anaranjado sí, sí es anaranjado con el título de la película Stephen King después aquí abajito el logotipo de Blu-ray Warner Bros ahorita vamos a checar el interfaz del menú y miren, este medio haciendo el arte me gustan bastante creo que ha sido una excelente decisión que hayan tomado esta imagen como fondo tenemos aquí a Pennywise y también aquí el complemento del fondo que les repito me ha terminado por convencer el arte me hubiera gustado que aquí hubiesen agregado el Pennywise en cuerpo completo porque por ahí sacaron en Estados Unidos si no estoy mal un steelbook con un arte diferente al de la portada y aquí ponen pues a un Pennywise que a mí lo personal también me terminó por gustar pero no descarto la posibilidad que en algún punto pueda conseguirme otro steelbook de esta miniserie que a mí lo personal me gusta bastante esta adaptación a pesar de que no he leído los libros me parece un excelente producto cinematográfico bueno, no fue cinematográfico porque pues se estrenó para en formato de televisión pues fue una miniserie pero bueno en sí creo que eso viene siendo todo por el unboxing a esta edición ¿ustedes qué opinan? ¿les gustó o no les gustó? ahora sí yo creo que vamos a enfocarnos en el menú en la interfaz que sí, vendría siendo el mismo contenido que el disco de la versión nacional que salió aquí en México pero bueno ya ahorita vamos a descubrir qué es lo que nos vienen presentando así que vámonos para allá y oigan ya estamos aquí en el interfaz del menú de la miniserie de IT y sí prácticamente es lo mismo que nos vienen presentando en la edición nacional tenemos darle play la selección de escenas audios subtítulos y el audio comentario y vamos primero a checar los audios y tenemos el inglés el francés el alemán el italiano español castellano que vendría siendo el de España y el checo si no estoy mal en subtítulos tenemos inglés francés el alemán italiano el español de España también ahí está el español latino portugués danés polaco entre otros ya respecto con la selección de escenas este vendría siendo todo el apartado y se complementa son demasiadas escenas la verdad y llega hasta la número 53 que aquí ya vendrían siendo los créditos finales y esto vendría siendo prácticamente entre comillas el material extra que viene ofreciendo esta edición que es el audio comentario por parte del director y también de algunos actores también con la opción de poder desactivarlos y pues bueno prácticamente eso vendría siendo todo por el interfaz del menú así que ya vámonos de regreso al unboxing para terminar con este video y eso vendría siendo todo por este video espero que lo hayan disfrutado bastante yo estoy muy contento con esta edición la verdad les repito que a mí este arte me terminó por convencer si causa mucho terror y no precisa con esta mirada que nos viene presentando Pennywise su sonrisa maquiavélica en fin ustedes que opinan la piensan agregar a su colección creo que vale totalmente la pena yo ya me despido no siente recordarles que se pueden suscribir a mi canal para más videos activando también la campana las notificaciones síganme en mis redes sociales me encuentran como en mundos de jera tanto en facebook en x instagram tiktok en mi cuenta de letterbox así como también en mi canal secundario de información geek y yo los traeré viendo en la siguiente con un nuevo video adiós y Gracias por ver el video